Como les prometí, seguimos hablando del acuerdo de granos y esta negativa rusa a extenderlo, pero vamos a sumar la opinión calificada de Marcelo Elizondo, que es analista económico internacional, nos saluda desde Argentina y además es presidente de la International Chamber of Commerce en Argentina. Marcelo, gracias por estos minutos, buenas tardes. ¿Se puede decir que hasta acá veníamos en un periodo de descanso de la guerra en cuanto al impacto que había tenido en los precios, como que nos habíamos acostumbrado a cierta estabilidad que ahora vuelve a estar en riesgo por esta decisión de Rusia de no extender el acuerdo? Bueno, era una inestabilidad estable, teníamos precios internacionales por encima del promedio, pero al menos con el acuerdo entre Rusia, Ucrania, a través de Turquía, la intervención de las Naciones Unidas y la verdad es que la acción inicial de la International Chamber of Commerce, la ICC, que desde el sector privado llevó la iniciativa a las Naciones Unidas, se había logrado cierta estabilidad en un piso alto históricamente, pero al menos funcionaba el mercado. Esta ruptura del acuerdo claramente vuelve a un escenario parecido al del inicio de la guerra, con mucha inestabilidad, con faltantes, con afección a algunos mercados más que a otros y con mucha incertidumbre en términos de cómo sigue, sobre todo, el aprovisionamiento de granos. O sea, volveríamos a un punto cero, pero con una base de precios mucho más alta que antes, ya está todo más caro. Bueno, todo indica que cuando peligra parte del abastecimiento, Ucrania es un gran proveedor y hasta ahora, al menos parcialmente, nunca había llegado a los niveles anteriores a la guerra, pero al menos parcialmente, por el conducto que se había acordado en términos políticos, podía ofrecer parte de su oferta, al menos en esa instancia y en esa condición, teníamos capacidad de prever. Ahora claramente tendremos mucha incertidumbre, menos oferta, mucho más politización, otra vez volver incluso a la previsión geoestratégica del friend-shoring y del trust-shoring, en quién confío, con quién hago negocio, no solamente en el presente, sino en relación al futuro, vuelve un escenario de más volatilidad, más inestabilidad y probablemente incluso otra vez la discusión sobre el modelo de cadena de valor que hay en el mundo en términos de elegir mejor los amigos. ¿Esa inestabilidad, esa incertidumbre que se genera de por sí ya impacta al alza en los precios o es de esperar que esto todavía lleve algunas semanas más? Bueno, probablemente llevará algunas semanas porque las operaciones no ocurren todas inmediatamente. Hoy están pagándose operaciones que están contratadas antes de la ruptura del acuerdo, pero todo indica que si se reduce la oferta porque los granos de Ucrania van a poder salir en peor o menor condición, los precios deberían ir hacia el alza. Por lo tanto, yo diría, primero hay una afección para los que compran granos de Ucrania, no solamente mercados para la alimentación, hay programas de Naciones Unidas que se abastecen de granos ucranianos para programas alimenticios, sociales y de beneficencia en África. Pero en segundo lugar, esto también afecta a otros mercados, no directamente relacionados con Ucrania, pero sí que por vía de precio podrán ver modificadas las condiciones de operación. ¿Hay ganadores de esto que está pasando? ¿Hay posibles ganadores? En general, el saldo siempre es negativo. La guerra en sí, no solamente por los costos humanos, sino por la afectación económica, siempre en el mediano y largo plazo deja un saldo negativo. Por supuesto, en el corto plazo alguno puede beneficiarse. El que vende granos desde otros lugares con precios más altos va a cobrar más por el mismo esfuerzo. En el corto plazo puede haber un beneficio. Pero si uno hace toda la cuenta, bueno, claramente son más los factores negativos que los positivos. Entre otros, la reformulación de las cadenas de valor. El mundo hasta la guerra en Ucrania venía funcionando con cadenas de valor globales en las que la universalidad tenía previsto encontrar proveedores en cualquier lado. La tecnología había permitido acercar puntos geográficos en el mundo. Pues hoy eso está en revisión, porque los que son poco confiables, los que están sometidos a riesgos políticos, militares, geoestratégicos, empiezan a ser observados más allá de Ucrania, en adelante. Y si esto se repite, por lo tanto ese también es un costo para la economía en el futuro. La irrupción de esto del French Shoring, del Trust Shoring, que es un mundo más fragmentado y calificando los proveedores según su condición. ¿Cadenas de valor te referís a compro las semillas en un lado, traigo el fertilizante de otro, planto y exporto materia prima, pero otro la procesa y el producto avanza? ¿A eso te referís? Exactamente. De lo que estoy hablando es de esos encadenamientos productivos en los cuales hay inversores, manufacturadores, comercializadores, generadores de servicio en el proceso, incluso la manufacturación y la industrialización final posterior. Todo eso empieza a ser mucho más observado. Ya no hay proveedor que aparezca simplemente porque es más barato o porque garantiza cierto volumen. Empieza a haber condiciones de calificación por la capacidad productiva, pero también por el entorno en el cual uno produce. Si uno está sometido a riesgos políticos, recordemos los lockdowns en China, ahora el aprovisionamiento de granos en zona militar, algunos que puedan estar más sometidos a regulaciones estrictas por políticas contra el cambio climático, problemas de otro tipo, discriminaciones entre países por razones políticas, algunos países atacando comercialmente a otros, el caso de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Si todo esto emerge con más tensión, las cadenas de valor no van a funcionar con tanta fluidez. Entonces es un hecho que el consumidor que va al súper de Buenos Aires o al de Montevideo va a terminar encontrando más caros los productos, no necesariamente porque importemos desde allá, sino por el hecho de que al vender más caro por ese faltante de oferta, todos los precios terminan subiendo. Bueno, los precios afectados a este fenómeno. En los supermercados encontramos productos de muy distinto origen, electrónicos por ejemplo, indumentaria, que no van a estar afectados por esto. Pero los precios afectados por este tipo de impactos, sí. Yo creo que el mundo en adelante tiene cinco grandes tendencias que tiene que observar. Primero, la revolución tecnológica que modifica producción y comercialización. Segundo, la irrupción de grandes empresas que a nivel mundial son los creadores de las nuevas realidades. Y las grandes empresas pueden mudarse de un lado al otro según cambien las condiciones. Tercero, la geopolítica. Y este es un caso del que estamos hablando. Cuarto, la irrupción de estándares, por ejemplo ambientales, de seguridad, por ejemplo de información. Y quinto, la inestabilidad y la volatilidad que se han convertido en estructurales. Mucho de eso estamos viéndolo en este fenómeno del que estamos hablando ahora. Yendo específicamente al valor que tiene el comercio en este contexto global y en este escenario de guerra. Rusia, al no extender el acuerdo que le permitía a Ucrania, su competidor en términos comerciales, exportar. ¿Se beneficia? ¿Vende más? ¿Vende más caro? No, yo creo que lo que Rusia está haciendo es tratando de afectar económicamente a su enemigo. No pensando en un beneficio económico propio. Obviamente Rusia es un vendedor de granos y puede tener una mejora marginal. Pero creo que lo que Rusia está buscando es atacar la capacidad de funcionamiento general, sistémica e integral de Ucrania. Para atacar el flanco económico en una guerra en la cual están apareciendo muchos aspectos de enfrentamiento. No solo el militar, el geoestratégico, el de alianzas, el de vinculación tecnológica, el de reputación. Bueno, también en este caso el de ingresos económicos. O sea que bajo esa hipótesis las sanciones que le ponga Europa a Rusia tampoco van a surtir demasiado efecto. Bueno, han surtido menos efectos de lo que se esperaba. Pensemos que se creía que el año pasado la economía de Rusia iba a caer más de 10%. Cayó apenas 2,5%. Y este año la economía de Rusia no está cayendo. Es cierto, de Rusia se fueron 500 empresas por las sanciones. Pero había una previsión de que iba a caer más que lo que cayó. Rusia se las ingenió para realinearse, generar más vínculo sustitutivo del que perdió con otros aliados. Por ejemplo con Irán, por ejemplo con China. Por lo que el mundo está mostrando que las empresas se están transformando en actores geopolíticos con una agenda propia. Con mucha resiliencia, con mucha capacidad de anticiparse incluso a los movimientos públicos. Hay una agenda de la política, pero en el mundo hay una paralela agenda de las empresas. Las empresas se han convertido en grandes actores autónomos. Que incluso pueden esquivar, anticiparse o hasta superar las reacciones públicas. Hace poco un trabajo del blog del Banco Mundial analizaba las 100 mayores economías del mundo en términos de su capacidad de generar divisas, de facturar. Y decía, de las 100 mayores economías del mundo, 69 son empresas. 31 son países. Las empresas van logrando una capacidad de acción que incluso en algunos casos le concede hasta más poder que los países. Sin lugar a dudas un tema que merece profundización. Eso quedará para otra ocasión. Marcelo Elizondo, analista económico internacional, presidente de la International Chamber of Commerce en Argentina. Gracias por estos minutos con Niños. Un gusto, gracias a ustedes.